Con tres años, por favor, me llevo con... Ahí no se ve la cara de Sofía. Por eso, no hacía... Está la familia de Sofía, aparte de uno. 25 y luego de tres años, 28, ¿verdad? No, 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 dos años. Y ahorita solo llevo un año cuando llegué a la Ojo. Creo que un año es muy poco para todo. Más veces me trajo. ¿Qué? ¿Qué? Se echó quince, diez años, luego tres. Y ahorita llevo uno, es como muy poquitos. Gírate. Es una chica que... Sí. Y así sabe a lo que va. Ok, ya, adiós.